Hola, ¿qué tal? Soy Gerstron, este es... Estamos en los parquitos Y vamos a jugar, creo, 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 creo Creo que con el Bogatir Sí, después ya iremos Bien, yo no estoy tan lejos de Cleveland Yo no estoy tan lejos, bueno, poquito a poco Vamos a echar con el Bogatir Bogatir me suena, no sé Algo rico Algo que me comería Bogatir, ¿sabes? Es como... Ponme un pincho de Bogatir Algo así, ¿no? Vamos a ello Venga, carga, amigo Pues nada, aquí estamos Otra partida más A ver si logramos algo bonito Que quede bonito en el vídeo, por favor, por favor Por ejemplo, que llueva Yo sigo buscando unos efectos climáticos A ver si hay suerte Sabes de vez en cuando bajar a... Tier 3 o cosas así Es como bajar al infierno Aquí de todo Bogatir, Bogatir Seguro que no hay tanta diferencia Desde el Super Liner y nosotros, ¿verdad? Me pedazo de artillería que tiene Por ejemplo, me mola el Bogatir porque tiene una mejora de artillería Que básicamente lo que hace es quitarte cañones y quitarte de todo Pero te aumentan más estrés artillería Porque ellos lo dicen ¡Eh! 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 ¡Está nevando! ¿Qué mapa es este? Gran carrera No, no, no Quiero jugar en el mapa norte Pero ahora que me doy cuenta el norte debe ser el que es nevado Es de Tier 7 más Bien Afirmate Thank you Thank you 7 F7, no F4 8 plaga No sé lo que dice ¡Guau! Sí, sí Está nevando Solo alrededor del barco, si os fijáis Mira, mira Si alejo la cámara, sí está nevando Si acerco la cámara Ya no está nevando tanto ¡Guau! Puta mierda Good lord, te cago a chi realiza ¿En qué sentido lo estoy diciendo? Tiene cuatro destructores No apetece entrar por ahí Con lo lento que giran los cañones del bogatil ¿Y tú tienes free points? Skip the ship Vamos, que Venga, guayami Uno de los peores barcos en el juego De hecho, el El kawachi es el que tiene dos cañones O el T3 O sea, dos, perdón Marios O sea, joder Tres Marios, eso Dos es el El kawachi Y el No sé El siguiente Ahora no caigo No, ya que tampoco me gusta Sinceramente Pero bueno Pago estos colores ¿O qué? ¿Dónde jorra eso? ¿Qué eso? ¿Es un carlugués? Ya me está disparando seguro Ah, que espera Que la flota está dando la vuelta ¿Por qué se va ese bogatil? Por ejemplo Uh Gira Bueno, en realidad no lo sé Si estoy a rango Creo que Disparo muy alto Uh, que chula La descarga, ¿no? Si, va bien Otro que cabe Parado tan rápido No, está disparando mal Jeje Es obvio Mira los cañones Súper bonito, tío El barco me gusta mucho, de hecho Me parece un barco De río No sé por qué No sé por qué Pero me recuerda a los barcos De río Y como suena, ¿no? El... Suena bien Muy bien Muy buena esa Eso me parece que ocurrió Porque perdí el... El target Yo uso Scarlet, ¿no? Y el mismo de antes, de hecho Mira el Bogatín Ahora da la vuelta Se va a comer una descarga Del Showskar Onaina Fuera de rango ¡Ojo! Hay que cubrir al... Vaya batería, ¿no? En serio Podemos cerrar alguna Dispara bastante Es un ataque Así que... Ahí están Se lo he armado Siete kilómetros Estoy a siete kilómetros No voy a estar bien Claro, se ha esquivado bien Por cierto, no sé por qué Estoy haciendo esto Si tengo dos baterías Tenemos que ir a cubrir La... Con este barco Yo te cubro Yo te cubro ¿La de ahí en los botones? Creo que sí Mira, el barco un 106 Yo te voy a dar un barco un 106 Me dañe algo hoy. No es fácil dar... Mierda. Vaya random, ¿no? Me parece que estoy disparando. A ver si lo digo es... Please. Bien, bien, bien. Ah, ya gasto en la reparación, joder. Antes. Buah, qué hostia. Debería haber disparado el... El South Carolina. Cuidado, amigo. Uh... Yo es corto. Es corto. Como se dice es corto en inglés. No me da ninguna pena. Que se joda. ¿Cuánto pega este y cuánto pega el otro? Eh... No es diferente casi. Si lo hay, porque otro... Uno genera incendio total, pero bueno. Si puedes pegar total, como siempre. Pues... Las podemos. Pero si no, no. Además la artiguaria no es muy pesada. Si no, no llevaría tanta. Preferiría la artiguaria pesada. Pero... Desperate un comparate que me arropa. ¡Guau! ¡Guau! Estamos... Chasy, eh. Estamos ahí. Je. Defend base. Sí. Eh... Vamos, el Kawachi ya te digo yo que no va a ser el que se quede en vacío tampoco. Porque estoy lejísimos. ¡Fuego! Eh, quizá muy cerrado. Es que... Parece que no se están moviendo tanto. Sí se mueve, sí. Ojo que está girando. Porque llegan los torpedos. ¡Guau! Es gigantesco esos barcos, tío. Mira que ancho. No... Sí. 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 No di cosquillas. Lo he torpedado En principio Viendo Como me está apuntando Con su artillería atrás No sé si a mí explícitamente Pero desde luego La artillería está girando No, a mí no Está ahí parando el otro Mira el Dunkley Bien, confirmemos el incendio Recupero Se ha reparado, quiero decir Fantástico Otro Ese ya no lo reparas ¿Eh? ¿What? Ah, que él cayó muy rápido Venga, otro ¿Por qué no le he traído el incendio? ¿No puedes repararlos todos? ¿Cuánto tiempo tiene de reparaciones? No me voy a creer ¿Qué coño es esto? Gira, barcucho Ah, ahí están los incendios ¿Qué pasa? ¿Que no los veía? ¿O esos son otros? Oh, todo Bueno, la paliza es infernal la que está cayendo que no le pegó mucho, vale, pero siéntale, no llego más quisiera yo primero al que está destruido me acabo de volar mira que ese ya está hundido, con los incidentes que le he metido bueno, el incidente es que ahora nos va a doler mucho así que vamos a ir girando BAM, happy que el portaaviones no, en realidad no uff, mirarla un yubari y la buena los buenos torpedos que no deberían venir a por mi pero nunca se sabe con esta gente de tierra bajo es mentira si miras por mi as you wish como prefieras no a tirar los torpedos atrás si yubari está escapando no tengo artillería así que de encontrar torpedos no no es lo que esperan que haya contado un yubari estos dos barcos son muy pesados donde va a llegar el bogatir quizás pero South Carolina no y el otro barco nos puede joder y os van a empezar a capturar ahora ¿dónde está? está ahí pero no lo veo ahí está confirmamos el angry como animal de compañía no tanto, no tanto vale oh incendio no impacto en citadel el hombre madre dios con h impacto en citadel 5.000 le hago madre del amor hermoso que poca defensa tiene ¿no? cuidado que viene a torpedos y viene por mi fijo otra descarga y ahora giramos gira ahí están jopi sigue girando sigue girando cuidao 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 contra gira igual me vuela eh uff fallo todas ostias lo mejor es esperar siempre hasta el final y no parar de girar muchas veces eh, recibo apoyo de artillería, no sé quién pero ahí está no es por nada pero vaya paliza que le he metido a muchos barcos eh no toma ya no he recibido un disparo madre de amor hermoso oh y don Florica recibe confederado loco enhorabuena se lo queda en barco ¿no? se el yo haré que ha hecho de to de to de to estamos dos locos pero fíjate y strength pasada no osea quiero decir eh bastante razón tiene que hace el hosho ahí madre de Dios el hosho no ni un disparo recibido me encantaría terminar sin un disparo dan el logro o sea si recibir un disparo y unciendo tres barcos 13 impactos puede ser mi mejor batalla en cuanto a números qué mierda de puntos me han dado 888 37 puntos con estas estadísticas que esperabas es un poco a tiros que me voy a hacer 300.000 de daño mira le di dos disparos a carlos y cuando los cruzados no sé no sé si estas estadísticas no me dan más de mil puntos pero bueno es lo de siempre este gol en fin qué le vamos a hacer vale no tenga impresionante impresionante por cierto he tenido tres días de cuenta premio y no lo he usado es que me apetecía jugar a veces ahora que me saco del juego porque le he dado a comprar doblones no quería gastar doblones no comprar doblones pero también está bien la intención es lo que cuenta como he ganado la uva siempre lo miro mal como siempre con este voy bien pero es que este no lo necesito o sea son 38 para el Nürnberg joder son 38 para el Nürnberg yo no los tengo voy con el minicase hace muchísimo que no toco el minicase minicase anda que no va espera 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 me acabo de dar cuenta de un error un fallo no tengo la bandera no había visto esta bandera vamos a montar esto voy a poner alguna ya está que rápida cargas pues estoy muy desilusionado con esa batalla un juego con tres hundimientos no sé que más querían pero bueno no sé oye ellos hacen el juego ellos sabrán no me gustaba esta batalla para echar un minicase aunque tengo bastante ventaja oh vamos a la batalla ojo que llueve ojo que llueve durante el primer medio minuto del juego y después ya deja de llover que cutre jeje no pero bueno diluvia bueno no sé si es que no vale para nada después que llueva y tal en batalla de estas debería haber cosas climáticas que afecta a las cosas New York bueno tenemos cositas por ahí no perdón cuatro guayobis cuatro guayobis son bastantes guayobis F10 vamos allá yo voy a mirar el rango de los torpedos pero siete eso siete kilómetros lo último que miré fue el rango de los torpedos siete kilómetros que es más rango que la artillería efectivamente un poquito más si os fijáis ahí a tope la artillería son eso faltan 20 metros para los siete kilómetros vale acaba de darme el bug es que sale un trocito de de humo hacia adelante un glitch vamos si os dais cuenta ¿no veis? tristísimo tío hace un año que sacaron el juego y se va viendo este bug que ya la había cuando empecé a jugar dije bueno nada el juego ya estaba muy bien y tal me acuerdo en la beta y le hago un bug todavía y tal sin pulir pues aquí están los bugs sin pulir son estos es increíble que sigan con el mismo bug ya para de llover ya está cosa climática ya voy a caer voy a caer termino oh mierda porque va tan rápido ¿sabes? bueno me han atentado ¿sabes? me voy a esperar a ver si vamos a lanzar algunos tropeos random le están tomando esta base un DDI un destructor sin duda vamos porque evidentemente no es ningún barco no es lo suficientemente rápido este viene desde la posición más cercana entonces tiene que ser un destructor básicamente porque los destructores activamos mirad dónde está el otro vámonos ahí están los torpedos el último siempre tienes que lanzarlo hacia donde no te esperes que evidentemente no me voy a quedar y menos con un Murmars que lo odio ese barco bueno pues estupendo mucho hate hay mucho hate mucho hate no me gustas hola tío ya sabéis por qué odio al Murmars ¿no? hemos tomado 12 muy bien el Gavnip es termina que hace me está siguiendo creo que me da tiempo de recargar para cuando llegue al al Guayove si perfectamente no 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 me va a detectar este rango vale iba a avisarle pero ya va a salir de mi rango de torpedor o sea de mi línea de fuego ¿quién es el Gavnip? ¿quién es el Gavnip? ¿quién es el Gavnip? ¿hola? joder ha cambiado ya el rumbo lo ha hecho por intuición no me ha visto porque debería salirme la señal me ha detectado mierda con la intención de Dios ahí están mis torpedos hola ¿qué tal? igual le doy uno que hostia me ha dado se hunde se hunde se hunde ¿qué se dice? ¿no es el Gavnip? no es un Carlos el Gavnip también no hay ni disparar porque total ok ahí están los torpedos le hemos dado a uno y con la ayuda de no le hemos dado dos cuando contra ese barco mierda me ha detectado coño bueno fuera ¿qué quieres que te diga amigo? good luck on fersis si gira hacia el Gavnip me está apuntando a mi no, no me está apuntando vale bueno no me está apuntando a mi ¿no? bam 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 ¿qué ha pasado ahí? amigo ojo a la artillería secundaria que no es moquete de pavo que no es moquete de pavo ¿no? como nos meta una de esas a tu casa que no que no me lo quitas este es mío bueno pues ya son dos bajas de los battleship así que bastante bien muy chulo vamos perdiendo de todas formas ¿cómo se puede ir perdiendo con más puntos? con los mismos o sea y con el mismo número de barcos hundidos pero nosotros hemos hundido dos battleship que son más grandes curiosísimo tío o sea este juego a veces es una locura es como mindblow me vuela la mente quedan los dos destroyer que están aquí en medio así que este guayami porque solo hay guayami pero todo debe ser un burt más no un tentri mejor así que va iba a avisar que voy a por el guayami pero que ha dado que ha dado me lo va a armar es que ya lo estoy viendo desde que empezó la partida no me lo ha visto me lo ha visto lo han visto también lo han visto ah por el otro por el tentri puede ser se va a meter en rango ya verás esto que gracia sal de rango sal de rango 6.2 es el rango los avanzados he concentrado porque a veces si eres medianamente bueno y tal vale ha girado se la ha olido de alguna manera pero por poquito la verdad vale ya estamos en combate voy a ir contra él porque ya tengo los torpedos otra vez y la artillería debe estar apuntando hacia el otro lado efectivamente básicamente pues lo tenemos a punto de caramelo disparado uff tropeos del Gepni le ha tirado los torpedos en Gepni y ha estado girando vale ha dado nada vale detectado detectado pues nada lo que hay casi me meto una hostia al Tentril de todas formas joder puto Burmars odio ese barco vale hemos perdido toda la flota así en un momento un momento bello hostia se han chocado mi oportunidad mierda no el motor no no jodas tío no es el motor es el timón que mala suerte tío me dañan el timón me puede dañar no se me voy a meter un incendio me puede dañar el motor de hecho pero me dañan el timón tío joder puto Burmars que no sabía tío es que sabía que me iba a armar siempre me lo armé ese barco más pay to win el Burmars es imposible o sea ese barco en este tier miralo donde esta no se si es ni siquiera si aquí esta este esta rotisido este barco tío cuando tiene el Kony a ver no se nota pero cuando juega se nota parece que parece que es normal pero no lo es este yo te veo que este barco no lo es no lo es normal es que fijaos que bueno como lo baja tampoco voy a hacer nada si pero lo baja mirad es que es mejor en todo que lo baja y que el bueno y que en teoría ni lo mira ¿sabes? porque el tan río da vergüenza la vergüenza perdón que el Furo es verdad que el tan río tiene más artillería y bueno ya sabes que sobre el papel este arco es bueno bueno a mí me he desagrado el todo al final pero es que fijaos los cañones que tienen un cañón ¿sabes? estás loquísimo pero en fin es que me pongo a jugar o sea digo voy a hacer muchas partidas y al final solo he hecho un par porque tampoco siempre se acaba perdiendo así que en fin nos vemos en el siguiente vídeo chao chau 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 chau